Y desde la gobernación del Valle, la Secretaría de Equidad de Género también se pronunció frente a este nuevo feminicidio. Ella hacía aproximadamente un mes había decidido separarse, el señor no aceptó la situación, motivo por el cual empieza una persecución. Nos informan que ya había una denuncia previa de la señora, lo que nos preocupa demasiado porque vemos cómo las mujeres deciden hacer las denuncias, que es el trabajo fundamental que hemos emprendido desde la gobernación del Valle y de la subsecretaría de Cali para que las mujeres denuncien estos hechos, pero nos preocupa mucho que la ruta de atención no está siendo efectiva.